no tienes que esperar o te esperas y eso te salta al turno arma esto decide quien gana que te toque mas de un 4 un 4 o mas no no hola bienvenidos a Waratoy que jugueten mostramos Extinción que es un juego de 2 a 6 dinosaurios a partir de 8 años y una duración de 15 minutos indica que reúne dinosaurios en tu terreno ya hay 23 especies distintas de dinosaurios vamos a abrirlo es un juego de de cartas no se si sera capaz de abrirlo así si vamos a verlo a jugar con los peques compre extinción porque a los peques les dio fuerte por los dinosaurios incluso a los reyes magos querían pedirse un juguete y como también habéis visto el video de que vemos en familia hemos visto la saga de Jurassic Park y Jurassic World que les gusta mucho y Extinción pues es un juego interesante que les puede servir para aprenderse los nombres de los dinosaurios o los mas importantes y al mismo tiempo pasarnoslo bien instrucciones que este es en inglés y este en español tiene tiene letra pequeñita como se juega cefos tiene tiene cosillas tiene hasta otras formas de juego aquí explica las características de los dinosaurios está muy bien tiene hasta un código QR vamos hay dos masos de cartas así vamos a ver las cartas todas son de dinosaurios o viene también dinosaurio viene además viene muy bien porque indica los nombres giganotosaurus ceratosaurus bien porque les servirá aprenderse y diferenciar las diferentes especies que había carnotaurus carnotaurus estos son todos de color rojo aquí ya empieza alguno de color verde los codon vale en principio este es de los favoritos del pegue el triceratops ¿cuántas especies diferentes había de dinosaurios? vamos con el siguiente mazo dejadlo en comentarios si lo sabéis comprobemos si también son todo dinosaurios brachios brachiosauros verdes ¿eh? esto es una cabra pues era el alimento de un pez un ratón una rata ¿esto que es? ¿esto que es? ¿hojas? para los herbívoros como me imagino me imagino los que viven en la playa o en la costa en el desierto los entornos naturales donde vivían cero cero dos, cuatro tú debes ser la guía rápida miren y esto todos pasan del modo de juego rápido y esta no tiene nada será para dibujar tu propio dinosaurio bueno pues veremos como se juega jugamos a extinción ya está preparado el tablero estas son las del pequeño de de seis años que ya tiene su protoceratops y aquí tienen sus tres cartas ¿cuántas llevas? ¿cuántas llevas? tres también no me resuelve nada ya estamos ¿cuántas llevas? ¿tres? esta es vale 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 y robo una carta que hay que tener siempre tres tú puedes descartar todas las cartas que quieras robo carta de acuerdo, juego yo ah bueno y el protoceratos cuenta en mi terreno si ah bueno pues entonces vale pues lo contamos el protoceratos no, si o no hombre que ahora yo me llevaría esta claro yo ahora estos están a salvo vale, de acuerdo estos están a salvo, los pongo boca abajo y me llevo este entorno seguro como ya he cogido este vamos a ver el efecto mariposa boca la persona que desencadena este efecto mariposa pierde la carta de su mano y los dinosaurios en su terreno contador de extinción avanza ponemos el contador a uno la has liado papá y estas aquí la has liado la has liado bueno pues he perdido mis cartas porque ha salido esta que es catastrófica ¿no? has dicho que la he liado ¿no? si la he liado y esta aquí venga te toca esa a ver un p dos hojas es que no lo se ve no lo veo no ah bueno puedes coger si usando esas dos vale pero esto te la llevas tú a tu terreno ese es tu terreno estos dos le das la vuelta no, no le das la vuelta como yo he hecho oye pero y vamos a ver que efecto es este del gigantosalobro pues ha sacado el efecto mariposa ha sido hambruna pero aquí no tenemos oye pero me la quiero todavía si, si cuando tengo que arriba tú sacrificas al tuyo que no tenemos pero que somos todos los que creo que tenemos que sacrificarlo ah vale pero como no tenemos de sacrificar porque pone todo el mundo de sacrificar un dinosaurio en su terreno por cada carnívoro que haya en el mismo se puede sacrificar un carnívoro para alimentar a otro pero como no tenemos carnívoro que además yo no tengo nada pues no pasa nada robo tres cartas me imagino no me imagino que el aire libre no me va a dar un volcán ¿no? creo que estos dos dan volcáncito no veo venga eso juego ese el tiranosaurio rex ¿eh? ¿cuál juegas? tienes que jugar una carta en el terreno o descartarlas todas ¿cuál descarto? ¿todas? ¿no juegas ninguna? bueno voy a descartar esta que tengo tres bueno carnívoro no ya has descartado cojo voy a usar ese cebo creo que tengo que robar una carta y atraigo a tu dinosaurio al mío y me queda así ah bueno y este va al cementerio el cebo te toca espera carne carne y verdura te toca ¿puedo un dinosaurio? tengo que descartar esto o esto me toca todavía no estamos usando las habilidades de los dinosaurios ah bueno tengo aquí perdón aquí tengo dos con huevos voy a descartar estas he descartado te toca vale 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 no hay que jugar una carta no se juegan las del golpe no sé he querido pues juega primero una después otra tres ahí tienes la guía rápida para saber las habilidades de los niños que no puedes usar esas tres una o una 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 y puedes robar una de aquí una en las habilidades esta no pero ya está a ese ¿cuál te ha salido? este no este está en tu terreno ahora está ahí este está es a tu mano este está en mi terreno robo tres este es la que me ha salido vale te toca juega no esa está en tu terreno no oliemos y esas son las que están en tu mano ahora tienes que buscar a un dinosaurio todos hojas ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? no robar cartita después se supone se supone carnívoro amuma 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 y robo una carta por el herbívoro este y estos tres ya completado un entorno seguro le doy la vuelta y me llevo de verdad todo lo eso son dos nos queda uno como tu entorno seguro estás fastidiado pero para el palito venga te toca a ver que entorno seguro haces si consigues alguno yo de momento solo te quiero poner un carnívorito ah bueno pero como yo no tengo ninguno no te puedes comer a ninguno de los míos de los carnívoros pone que pueden eliminar un dinosaurio del terreno de otra persona no no pero como yo no tengo puedes usarlo lo uso y tengo bocatita que tengo una pues usar herbívoros herbívoros tres ojas pues creo que es así vamos esto del robar es que es un poco este va bueno lo mismo me estoy equivocando y tienes que tener tres cartas cuando juegas no pero ya está ya está vamos a hacerlo así de momento yo juego este el gigante giganotatosaurus te toca ah bueno espera ese pues me como a este que he usado un carnívoro no pasa nada ese es te toca eso es un un carnívoro un carnívoro con esta carta de deinonichus puedes usar o la acción de carnívoro y comer dinosaurio de los míos o robar tres cartas del mazo hasta tres cartas tres cartas pero hasta hasta completar tres una dos ya está a ver ya tienes tres vale vale descarto te toca y ahora mismo bueno descarto y robo si descarto puedo robar no que no puedes porque porque cuando juegas una has jugado has jugado no robas ya estás jugando esas no completas ningún entorno juego yo aquí que hay uno o tu carnívoro oye debería no eso es después es que usas tu turno para usas pero se acaba de jugar pero espérate en tu turno puedes jugar una carta robar o descartar pero una de las tres espérate yo uso el velociraptor que es un carroñero carroñero pues si porque no me interesa la primera carta que hay ahí que es un huevo robo hasta tres cartas pues ya está a ver que cartas tengo robo todo eso eso me falta robo eh mejor creo que sí o no sí vale tengo esas tres ya tengo un carroñero descarto y robo otras tres ya puedes usar y puedes usar bueno los tistíboros roban la carta de la mano de otro jugador y ya hemos completado un entorno seguro cuál 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 pues tienes pez hoja y carne y puedes llevarte esa y volcancito no y hemos ya terminado la partida ¿por qué? pero yo otra vez hay ¿por dónde está? ah el tres está aquí tres yo tengo uno dos tres cuatro cinco y seis ¿cuántos dinosaurios tienes tú? tres a ver cuéntanos cuéntanos tú uno dos tres cuatro 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 y cinco no eso no cuenta los que has salvado por tanto he ganado yo tengo seis dinosaurios contra cinco dinosaurios tres 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 dos tres Gracias.